como las truchas no quieren picar vamos a cambiar de técnica o por una vez de un visita de todo más la mitad a un solito bien chiquitito porque vamos a jugar un ratito amigos quiero divertir un ratito no más vamos a usar tan solito número 6 creo que miren la penita a ver y ya que hay en algunos grupos voy a tratar de agarrar uno de esos nada más para divertirme amigos ya que lo que implica las truchas a ver que con esos mini club yo ni son club yo yo creo que son fich vamos a ver si agarramos algunos por aquí andan así jugando vamos a ver como que se espantaron y se fueron más adentro para grabar bajo el agua pero está el primero estaba quitando la carna no no la quitaba pues ahí están ya y aquí en el orillito los voy a agarrar miren amigos ahí viene ahí viene como tres o cuatro oh tiene miedo de acercarse vamos a ver ahí llegó uno con todo está muy grande el anzuelo yo creo que están muy chiquititos no no están tan 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 bobos como yo pensé porque no muerden si pican por no tragan el anzuelo vamos a ver si se agarró uno esta pesca es como para los niños para que se diviertan los niños pero como yo soy un niño hoy es mi cumpleaños me acordaba hoy es el 5 de julio del 2003 estoy cumpliendo 46 años amigos estoy viejito y andamos pescando en mi día de cumpleaños ya que el jefe me dio libre el día de ahora digamos y sacamos uno un bloqueo amigos se me quedó aquí la línea esta va a caer uno primero que gran pescadote hasta si es una ballena hombre a mí no me quiebra la caña miren un hermoso se me cayó vamos a ver mira amigos que chulada de peces mira que hermoso al agua ahí está la otra ballena está pesadísima a ver no me revienta la línea estamos a quebrar la caña esta está más grande que el otro miren ve tremendo esta pesca está buena para que los niños se diviertan pero como yo soy un niño es un adulto con corazón de niño miren amigos que chulada un bloqueo al agua miren ve estamos utilizando un asunto bien chiquitito para agarrar esas grandes ballenas que andan ahí entonces es un monstruo miren amigos ahí tenemos ya el otro monstruo oh se desenganchó nomás la carnava se llevó me ganó me robaron y sin pistola 2